El caso de la magistrada Miriam Germán, que es jueza de la Suprema Corte de Justicia, como saben, está siendo evaluada, como los demás jueces, evaluado su desempeño y hubo una situación que se presentó en el Consejo Nacional de la Magistratura que todavía perdura. Y han salido una serie de elementos que evidentemente tocan diferentes actores y diferentes espacios de esta sociedad. Uno de ellos ahora es, por ejemplo, todo el tema de la identidad de las personas. Cuando el Procurador General de la República acudió ese día, que ustedes ven a Miriam sentada ahí ante el Consejo Nacional de la Magistratura, hizo una serie de acusaciones contra ella y que estaban fundamentadas, decía él, en unas comunicaciones anónimas que tenía unas personas anónimas cuando ella le preguntó y que no le fueron suministradas. Obviamente se había violentado reglamentos, algo en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo, pero al margen de eso, bueno, citó algunas cosas que eran meritorios, quizás indagar un poco más y uno mirar. Posteriormente, Daniel Cantara, el periodista Daniel Cantara difundió un acto de interceptación telefónica del teléfono de la magistrada Miriam Germán y dijo que ese acto de interceptación telefónica había sido hecha por el Ministerio Público, evidentemente, ahí tienen ustedes el acto de interceptación telefónica de la magistrada Miriam Germán. Eso originó que el Ministerio Público diera una rueda de prensa para explicar por qué fue que realizó la interceptación telefónica al teléfono de Miriam Germán y nos pone de frente con un personaje. Obviamente aquí hay muchos elementos que podemos ir tratando después. Yo lo que quiero es suministrarle de alguna manera los datos que han ido saliendo, que sean datos, y ustedes se forjan una opinión a partir de lo que pasa, pero creo que dejan algunas reflexiones necesarias. Nos encontramos de frente a un hombre que tiene dos nombres, Richard Miguel Glosso Valles o Richard Molina Valles. En ese momento nadie conocía de ese señor, o por lo menos públicamente no se conocía, y quien lo presenta en sociedades, el Procurador General Adjunto, Bolívar Sánchez, que inmediatamente se difunde que hay una interceptación telefónica solicitada, requerida, con su firma contra el teléfono de Miriam Germán, él va a explicar cómo fue que se llegó ese número. Vengan conmigo entonces para que veamos parte, para pedir parte de lo que dijo él. Voy a irle presentando, porque ayer, y voy a ir del comienzo hasta el final, en la medida de lo posible, a pesar del tiempo, para que se pueda entender, porque hay mucha gente que se queda en el camino. En el día de ayer la Junta Central Electoral emitió su informe. Yo tengo el informe completo de la Junta y es bueno que nos fijemos en algunos elementos que hay ahí. Pero quiero comenzar, que recordemos parte de lo que dijo, ayer lo intentamos, ese ejercicio, parte de lo que dijo Bolívar Sánchez. Este video, como les decía ayer, es de ese y en pedido por mi solicita Ortega por utilizarlo, que fue quien transmitió la rueda de prensa completa. Así que vamos a ver el video que se llama Doble Identidad, que es cuando Bolívar Sánchez piensa explicar un poco la razón por la que él, como inspector del Ministerio Público, está haciendo una investigación de esta naturaleza. En el caso Quilinito, él logró emitir la justicia utilizando un acta de defunción falsa y luego se proponía obtener una nueva identidad para salir del país. Cuando nosotros asumimos la investigación de su supuesta muerte, él se dio precisado a esconderse y no pudo culminar con el proyecto de obtener la nueva identidad. El tema de las identidades, el de la serie de identidad en nuestro país es un problema muy serio. Se ha trabajado mucho en ello, pero todavía falta mucho por hacer. Ustedes recordarán, en el caso Bosco, las células, yo tenía tres células, que no eran falsas, eran células obtenidas legalmente. La identidad de la falsa, porque eran células, no eran células falsificadas, por sí. En el caso de la muerte de un español que mataron en San Cristóbal, llamado Guayaquiqui, uno de los sicarios que le dio muerte, cuando fue apresado por nosotros, tenía tres células de identidad. Lo que es fácil demostrar con esos casos, hay cientos de casos similares, que el tema de obtener una célula de identidad, en nuestro país todavía es muy fácil. A raíz de la desaparición que dimitó, nosotros fuimos comisionados para investigar el tema de las falsas identidades utilizadas por el bajo mundo. Generalmente, las personas que recurren a ese tipo de método son personas que viven fuera de la ley. Porque una persona que no oiga fuera de la ley no necesita tres células, a menos que no quiera hacer otro tipo de cosas. Pero generalmente, cuando nos encontramos con esos casos de personas que tienen dos, tres o cuatro células, son personas del bajo mundo. Dentro de esa investigación nos encontramos con un señor y luego vamos a suministrar copia de todos vuestros preguntas de la maneja. Llamado Richard Miguel Dios Obano Célula 001 1306 3382 Ese señor Richard Miguel Dios Hace unos seis años fingió su muerte y obtuvo un acto de defunción falsa. Similar a lo que hizo Quirino Quirino Este señor antes de finir su muerte se divorció de su esposa y hicieron su división de bienes y declararon irróneamente y declararon casi todo el país y te verán por qué. Este señor supuestamente murió de una falla hernal. pero cuando muero ya estaba de una señora llamada Celia Selania Selania Continuamos con la investigación por lo que estamos por lo que estamos vendiendo a esa identidad porque aparecía con dos células en el sistema la misma persona y obviamente una persona de actividades cuestionadas de hacer narcotráfico. Luego conseguimos el acto de defunción de esta muerte firmada por un legista que no existe. Pedir febles la cosa como es. Entonces ahí tienen ustedes la primera parte de la intervención de Bolívar Sánchez hablando de esta persona Molina Ovalles o Gloss Ovalle lo que cambiaba era su identidad el primer nombre el primer apellido porque son dos padres diferentes aunque las madres son ovalles también son diferentes son hermanas y ahorita le voy a explicar de qué se trata vamos ahora con otra parte de Bolívar Sánchez donde dice cuando comenzamos a investigar nos enteramos que era Miriam de hecho yo le puse así VTR supimos que era Miriam que cuando comienza el proceso para dar con ese teléfono por una investigación que ellos tenían y se topan con este teléfono que ellos no saben que es el de Miriam escuchemos Cuando ya nosotros tenemos el número con el que vamos a iniciar el trabajo porque no podemos agregar esfuerzos en cosas niñas tenemos que enfocar la investigación siempre para ir depurando solicitamos órdenes de interceptación para uno de esos teléfonos seleccionados y enviamos esas órdenes de interceptación pueden ser 5, 6, 10, 20 no importa el número al juez de la jurisdicción competente resulta que cuando esos números vienen hacia nosotros nosotros le damos una última depuración antes de enviar esto lo que se envía a la telefónica vía el organismo de interacción le hace policía de cualquier organismo de inteligencia que no soporte a la procuraduría soporte técnico porque nosotros no tenemos ese equipo tenemos que auxiliar de las instituciones que persiguen el delito antes de enviarlo nosotros hicimos la raturación y luego encontramos que este número este número en cuestión pertenecía a la magistrada Miguel cuando vemos eso no causa extrañeza y nos obliga a profundizar más en investigación para determinar que hacía el número de la magistrada Miriam Germán de tener un número objetivo nuestro con el que no es un bajo el mundo eso a todo el mundo le causa el día y tenemos que buscar necesariamente la conexión para explicar eso para que nuestra explicación sea creíble pero una vez se enteran que es el número de la magistrada Miriam Germán porque le llega por esta persona y él dice que fue asignado como como inspector general del ministerio público a raíz de descubrir todo este tipo del caso Quirinito de que hay dobles identidades de descubrir las dobles identidades del bajo mundo o sea que está en un proceso de investigación para determinar esas dobles identidades así que se topa con Richard Molina Ovalles o Glosso Valles y entonces investigándolo a él llega el número de Miriam cuando se da cuenta que Miriam tienen ya una solicitud que ellos han pedido a otro que le diga de quien se trata y entonces vamos a ver a escuchar presten atención a lo que dice él que pasa cuando una vez saben que se trata de la presidenta de la cámara penal de la Suprema Corte de Justicia para nosotros saber qué frecuencia la maestra llamaba a quien sea venimos que ha pedido el teléfono de ella y haber pedido un tráfico de llamada del teléfono de ella que no lo hicimos porque ella no era un objetivo de investigación ¿entonces es mentira lo que dijo el comunicador? ¿qué es mentira? lo que dice un comunicador ¿qué es que se estaba investigando el número de la maestra cuando el Ministerio Público se da cuenta que el número de teléfono que está en medio de la investigación es el de la porque están entrando y saliendo llamadas de ella con esta persona ¿qué sucede a partir de ahí? que en ese lazo que el Ministerio Público se da cuenta que van a investigar este número porque está no, muchas veces no me importa ¿qué es el número? no, 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 porque todas las órdenes no tienen que llevar a un nombre el explico por qué si nosotros estamos investigando un teléfono una línea Y a esa línea comienzan a entrar llamadas con cierta frecuencia, con llamadas de cierto interés. Y nosotros en Coralindí vemos el número de autoridad para solicitarle a los jueces una organización única y exclusivamente con el número. De siempre que no podrá poner un nombre, sino que es un objetivo hasta el momento, no identificarlo. Luego, que vienen las presentaciones, uno puede identificar el objetivo y continuar a entrar. Si ese es un objetivo de investigación, pero nosotros no llegamos a escuchar, ni la telefónica nos humilitará a nosotros, ninguna de las otras me está a mirar. En Ir Febles, la cosa como es. A ver los asuntos para conversar aquí. Bueno, ustedes escucharon. No se llegó a escuchar, no se llegó a intervenir a la magistrada Miriam Germán. Pero el nombre de este señor es que sale y ese señor genera una serie de curiosidades. Ahí le preguntan a Bolívar Sánchez si ha pedido una investigación a la Junta Central Electoral. Hasta entonces no la había pedido. La misma Junta Central Electoral, en el informe que tengo, que le vamos a presentar en un momentito, dice que se lo pidió con posterioridad, apenas este mes de marzo. Hay algunas cosas que obviamente necesitan que la pongamos en perspectiva. Así que, por ejemplo, la orden de solicitud de intervención del teléfono se produce con posterioridad a la muerte real de esa persona que estaba siendo objeto de la investigación. Es con posterioridad que se produce esa solicitud. Esa persona que estaba siendo objeto de la investigación tenía dos identidades. La Junta lo ha confirmado. Una de esas identidades le hace creer que ha muerto. Va alguien y lo declara muerto, tiene un acta de defunción en el mes de septiembre, pero en el mes de agosto, pero en el mes de septiembre comienza el proceso de divorcio, que se acaba concretando de esa persona que ya está muerto, se acaba divorciando en diciembre. Entonces, ¿cómo alguien muerto en septiembre, con un acta de defunción que ustedes ven ahí, del mes de septiembre, termina con la emisión de un divorcio en diciembre? Porque los muertos, después de muertos, se divorcian. Ahí está la publicación de divorcio. Yo quiero ir a la pausa. Cuando venga, ojalá poder tener a Adilia Leticia Borgimera para hablar un poquito cómo ocurren estas cosas y contarles algunos detalles de esta doble identidad.